buenos chavales soy daniel y en este vídeo vamos a hacer los pasatiempos de nazan y de vigente vamos a pasar acá un buen rato con una familia completando que haya un par de meses y lo vamos a completar todo mi gente el competitivo y el competitivo creo que lo voy a hacer hoy día también mi gente si ya nos han dado 5 así que después de esto voy a grabar el competitivo ya mi gente hay tan tenemos 268 de experiencia ya dice tenemos que ganar cinco batallas en dúo o atraco ganar tres batallas con ni tatara o willow infligir daño que es el más fácil de todos y acá ganar ocho batallas ahí no están tan difíciles a ver vamos a ver qué modo de juego hay la mitad hoy tenemos solo uy qué suerte pero bueno no tenemos dúo ni atraco y tampoco no hay atraco pero sea bueno tendremos que jugar dúo mi gente en todo nada ahora vamos a la tienda ve qué cosas gratis hay mi gente y este 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 y este hidraco ya falta poco tiempo para que salga mi gente a draco respira daniel respira ya ven nos dan este y 60 no hubiera comprado el power ranger rojo allí porque no compré un ring el rojo me olvidé mi gente verdad yo no porque no lo compré el pavo ranger rojo ya fue de mi gente no están vendiendo los pavos ni al 5 mil porque no lo compré mi gente ya fue había perdido a ver a ver cómo voy a ver si está en esto ya se ha quedado en la tienda de bros tal vez a no si está miren pero porque no lo venden todos a que la tienda de este brock tiene un montón de skins agua mire no pero bueno vamos a las misiones ya me voy a hacer un vídeo también hay comprar la mesa esquina a ver este no 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 hay para que me fue la tienda a ver a ver veamos nuestra bro y acá como bien es modo a comprar a me lo voy a comprar conmigo y tengo tengo sobrado y bueno mi gente vamos a las misiones ya a ver de este mojo que atara si tratar es más más una más fuerte de todas acá ya me voy a coger a estar a mi gente que está ahora me encanta porque es un poco difícil de matar con sus clones y un su multiclones de sombra un modo modo como se llamaba monaruto a mi gente con todo i no me entendemos no me, no me entendemos listo ay me toriendo conmigo me saliiiiiiiivius ah woooo oh! ay mi dedo me mordí un poquito ahhhhhhh que cosa no te sana, te sana ve ui acá caminamos rápido mmm ¿A dónde vas, a dónde vas? A ver, a ver, a alguien se quiere sacar, tranquila, tranquila, listo, suyo, tal vez poderoso Y cambiamos de motes, mi gente, bajo volumen, así, escucho fuerte, fuerte, ¡no, no, 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 no! ¡Uy, de Lili me han dado! ¡Oh, me lo pongo, mi gente! ¿Dónde está Lili? Lili, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¡Oh, no, dos! ¡Oh, mira, tengo dos, mi gente! ¡Dos iguales! ¡Porque me la seleccioné! ¡Porque me la seleccioné! ¡Oh, mi gente, seguimos! Hemos quedado primer puesto, mi gente, primera ganada y primer emote épico que nos toca ¡Let's go, mi gente! ¡Let's go, mi gente! Voy a comprar el Power Ranger, bro, me gusta el Power Ranger, bro, el del rojo diré, el Red Ranger, Red Ranger ¡Oh, si anyway! ¡Glor примерно! Me dicen que hay других pueblos medianos Gente, tenemos que ganar y A ver No, uy, acá hay cajas No, 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 no le he bredado en todo, nada, no a ver va a saltar no creo que si me iba creo que me mataba pero para dónde va bonito oye acá no hay arbustos que es el todo o nada pero como se llama este mapa ya volví pez uñas creo que se llama un par de pez uñas tiene cuatro el primo también al gato aquí putos y putos y a su cara de última y me mata oberdo y acá quedamos nosotros tres no van a ganar bueno pasa el tiempo mi gente ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, mi gente! ¡Seguimos! 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 ¡Oye, hay un niño que te se me calla! ¡Oye, mi gente! ¡Seguimos! ¡Uy, chico! ¡Lo está que se suba el árbol! ¡Oh, no es! ¡Oh, no pasa tiempo! ¡Ya tuve el kit! ¡Kit! 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 ¡Ya le engaja! ¡Uf! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No se le ve! ¡Wow! ¡Tiene uno ya! ¡Ah, no! ¡Cómo no! ¡No lo voy a meter aquí! ¡Hala, mi gente! ¡Perdimos! ¡No sabía de que me iba a meter ahí aún! ¡SORRY, SORRY, ME... ... ACTUAL!! No, 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 mi gente, ahí está, huy, la cargoya, a ver, el bull, 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 me mo mo, me mo, y agarramos todo, ahorita hay por ahí salón. No, me mata, eh, he tiende bastante viste, y me ha matado justo a ellos, cuando falta a ganar uno contará no vamos 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 con dos no, no le diga vamos a montar gracias tienes que morir amigo, tienes que morir te lo dicen los que lo dicen otra vez para que me mate este hay alguien acá o no? no hay nadie aquí también no voy a ver por ahí, un par de uñas por ahí un menú, 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 menú ahorita es de la mosca, el cupido el ataque cargado tienen que morir más, tienen que morir más mi gente acá ponemos acá porque ya quiero ganar y yo he perdido como tres veces a ver, este mapa es bien difícil de que pierdan si pasamos sal de uno, sal de uno, uno más tengo ulti también, ya voy a cargar mi ulti ¿quién esta acá? no hay nadie, tiene que morir uno más por favor jajaja lo maté tío, no, no todo es tan buena mira esto es por qué ya seguimos seguimos con todix, con todix a ver que más, que más tenemos ya vamos a dúo mi gente el dúo duodeno el dúo de no mister dúo a ver a quién nos escoge un dúo para ganar a ver no se será de paso para subir la copa de mi gente ya que la tenemos a rango bajo ojalá que sea un poquito vamos a tener que agarrar cinco batallas en dúo let's go let's go mi gente y lo completamos todo ya ha estado fácil ayer el vídeo no me acuerdo cuánto ha durado en cuánto tiempo lo hemos hecho ayer 50 minutos ayer nos hemos demorado gente porque este de verdad estas misiones en dúo son bien traca pero igual la vamos a hacer juntos y se pone a ver al centro de los que se vaya al centro y no está ese cuando mató la mató la mató lo bien muy ahí está ese pulsa no nos vayan a no el que el club creo que la mataron vamos a dar esos aplausos mi gente esos aplausos como tenemos dos caras felices mi gente miren cómo se ha bugueado tenemos dos caras felices guau no me lo puedo creer no tengo miedo del bus a o que alguien venga a saltar a la gama casi le mandan a mi compa y amigo mejor dicho como a sus tanques se mataron malcriados un equipo más tiene que morir a lo malo que lily lan sacado sin vos mi gente amo 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 miracle voy a caja de acaso a rara no a ver vamos a decir que se ha matado no un cuantos tendrá ese profe a ver le hemos tirado todo bulti también a la mía no me voy que me salga otro no quiere no me ha hecho casi nada cuando experiencia nos queda una experiencia 170 de experiencia a mi gente seguimos seguimos vamos vamos a ver vamos a ver si nos escondemos por acá a ver si viene lo matamos a vamos a morir ¿dónde está? no agarró cubo uno no más si había dos cubos arriba ¿por qué no nos han agarrado? no es que no nos han agarrado vamos a ver si se acercó a su bulti no es que se acercó a su bulti no es que se acercó a su bulti no es que se acercó a su bulti no pasa nada no revienta caja rápido se forza mal pezunes pezunes no vamos no vamos go 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 mi gente vamos 5 y verdad bastante yo agarré dos en el agarro tres pero lo mataron para que no venga por qué estás mátalo mátalo como no nunca no vamos no No, no. No, no. ¿Dónde está? Dios. No quiero morir. ¿Hay alguien por acá? No, no, no. Axo tiene 10, mira ese aún. Ayuda, ayuda. No, 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 que no tenga ulti. Ah, me queda un gancho, no me estoy a escaparme, eh. Me he perdido, eh. No, ding, ding, ding. Que los maten a otros, eh. Le trajo con su mano, no, 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 no. No, no, no. Lo insane. Tira qué es la anti uy Brooklyn. Siper carga. No, 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 no. No, no, no. No Pjęz, no,an, no, no. No! La tiro. No me alquín. No, no. Venga, vale, vale. Venga, vale, vale, vale. Le matar, va, vale, vale. Esto va mi 509. vamos a darle su line de buenos pasatiempos seguimos no no te vayas no me hagas llorar por favor que yo te quiero mucho no se sirve al centro no 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 vamos bien vamos 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 no 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 vamos bien me agarre mas cajas gracias por morir y que le dices mas moribundo mira el rojo tiene as no 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 eso no ha muerto a nadie no ni un equipo recién uno va va muerto uno no 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 vámonos no 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 perdemos no 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 en el centro para vamos a perseguir vamos mi gente hay caja por acá, arriba yo se lo daré no se lo daré ya fue, vamos a cambiar vamos mi gente aunque sea no intenté pillarme de nada le mojo un poco y le mato al dow y mi poco que no mata no, ostia va a venir aca a congelar vamonos, vamonos ah no ah se dio no no no, ah vamonos ah se dio, me van a perseguir aca ah no uy verdad yo tengo tres no les puedo ganar, eh mira, ahí hay alguien ah se dio no no me perdí volver a jugar con ese poco tío no pasa nada a mi gente seguimos seguimos con los pasatiempos en mi casa en el centro no tengo un rico lo malo que no tengo un doga y es bastante edgar hay un dog y ojalá que se maten primero no fue amén de tu ulti Vámonos, 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 vámonos... ¡No! ¡No! No, ya perdido. Vamos, 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 vamos. Hay que escondernos. Revi. 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 Vamos. Me va a perseguir. Seguimos 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No puedo usar mis calles! ¡Sérrico no ha hecho nada! Bueno, ayudó con las cajas ¡Muriendo, muriendo! ¡Cablo! ¡Migente! Como vamos a hacer esto rico Vamos a ir mi gente Don't do it, don't do it El Rolex, el Rolex ¡Ay, ay! ¿Qué es por ahí? ¿Qué es lo que? Broquetas, broquetas Ah, esos vienen por allá también, están viniendo por allá Por arriba ¡No, no, no! ¡Está, aunque lo mataste! ¡Ya listo, ya listo! ¡No, no, no, no! ¡Uy, está! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Bien! Ojalá que no sea un Busa Un Spike, ¿no? Lo malo es que no tengo casi mi ulti cargada, aunque vaya Casi lo ha dado con todo, le ha quedado todo, ulti, básico, ulti, todo ¡Uy, tercero puesto! Bueno, ya no para de más copa, pero tiene que morir uno más, ya ¡Vamos, viejo! ¡Jajaja! ¡Si, de ahí te va! ¡Jajaja! ¡No, nada, nada, nada! ¡No, nada, nada! ¡No, nada, nada! ¡Vamos a darle nuevo al viejo! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Me encantan mis pasatiemos, mi gente! ¡No te vayas! ¡Vamos! 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 no vamos, una no, no, acaba con una de cajas ya ya veamos yo hubiese la agarran mhm si me ha caído mhm no amigo vamos a ver vamos a verlo el tanque que suena no 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 la gracia me agarró uy, uy que agarró sin cajas what como obtuvimos tantas cajas tenemos un equipo más o sea wow no no la caja no es no 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 vamos no 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 es que me dio un grupo y 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 nos faltan 42 fichas no nada bueno tienen que ser mínimo dos partidas que dar p segundo fue esto no segundo puesto nos dan creo que 28 28 de experiencia si ganamos primer puesto nos dan como se llama este 34 experiencias bueno y si quedamos tercero nos da 22 cuarto da 16 quinto creo que te da 10 no quinto 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 no 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 directe de 0 que te doy la mano cuarto día 16 tercero te da si quedas tercero te da 12 creo segundo no me está muy está cargando su último también cargas último pues menos mal que no revisó por acá no quiere que no carga su último no él no carga le mató el gato el gato le mató con el gato con botas de encima a ver si sumamos copichola mínimo que queda segundo puesto mi gente el competitivo lo vamos a hacer hoy día también mi gente del competitivo no 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 estoy controlando mal estoy controlando mal creo que está por allá segundo también y ocho vamos miente no si quedó quinto me da si también estaba bien si quedó quinto me da 10 sexto sexto me da ocho creo no va bajando pero séptimo ya séptimo te da seis creo octavo te dado octavo te da dos o cuatro y noveno ya no te dan nada si quedas noveno ya no te dan nada decimos tampoco adiós no 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 llama una lucha no no ya se lo ha roto para mí me va a meter ver ven ya saben mi gente nunca tenemos que estar jajajaja vamos gente estas de las caritas felices de... ay me movi un poco menos mas que nadie ha venido a vernos yo también quiero verles ay 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 quedan 6 tienen que morir no acá tenemos 28 cuando nos falta 14 nos faltan 14 mi gente esta la lilipares esta la lilipares ahí voy 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 quien esta el rico chet el rico chet ay 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 así como que hayan mi gente uy ay ahí estaba vivio uy no muere nadie no es allá aquí no, no está matando a nadie esa hay aqui uy ahí tiene que morir uno más uno más mi gente tiene que morir uno más no esta bursa hoy aquí esta arriba bueno, que no venga para acá, si tira me tiro gadget, ¿no? le mato al al, 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 al el, no, no, está viniendo, creo está viniendo, no, vamos, vamos ahhh, uy, fui muro primero super saiyajin, ya que super saiyajin ahhh, que de segundo le mato al rico primera día vamos a hacer y ahora sí lo hemos hecho todo y este igualmente mi gente por si este es mi cuenta mi gente por lo que me quieran agregar ahí está no sé porque no tengo amigos chavo es hashtag ry 0 y ul be chica 9 ahí apunten mi gente eso no es letra o mi gente El que está casi en el centro, intermedio Eso no es, oh, es cero, es el número cero Así que no se vea a equivocar Para que me puedan agregar Y bueno, mi gente Si les gustó mis pasatismos Mi gente, porfa, dejen su like, porfa, suscríbanse Si aún no lo están, vamos a por los dos mil suscriptores Ahora, mi gente, seguimos creciendo Mi gente, seguimos activos Mi gente, me despido, un saludo a todos, bye bye Adiós, mi gente, nos vemos Voy a hacer el video de competitivo también, ya Que ya, cuando Cuando me dan hasta cinco Ya, ahí lo hago Y ahí voy a hacer el video también, mi gente Y bueno, mi gente, bye bye, adiós